¿Cómo están? Buenas noches. Último día de este mes de junio, miércoles 30, empieza TVU Noticias, edición central. A continuación un adelanto de lo que le contaremos esta noche. Integrantes de la mesa social COVID en el Bío Bío enviaron un documento al presidente Piñera solicitando mayor autonomía en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia. Quieren dar forma a una estrategia regional para enfrentar el COVID, donde las decisiones importantes se tomen acá y no en Santiago. Fue formalizado por homicidio simple el funcionario de la Armada acusado de dar muerte a un hombre en Talcahuano hace un tiempo cuando empezaba el estallido social. El hombre, la víctima, fue atropellado por este funcionario que iba en un camión militar. Vamos al detalle de las noticias. La mesa social COVID del Bío Bío envió un documento al presidente de la República, Sebastián Piñera, pidiendo la autonomía de la región para formular una estrategia propia que combata de manera más eficiente la pandemia basada en la realidad local y territorial. Si llega la delta vamos a tener más enfermos y más muertos. Vamos a tener mucho más contagio y va a aparecer una cuarta ola y no vamos a entender. Yo creo que también una gran lección que todos deberíamos aprender es que tenemos que ser humildes con el conocimiento. Conocimiento que hay en la región, pero las decisiones en materia de salud se siguen tomando en Santiago. Y lo que busca la mesa social COVID del Bío Bío es reaccionar lo más pronto posible frente a cualquier escenario. Por ejemplo, la llegada de la variante delta, donde ya hay dos casos en el país. A través de un documento piden directamente al presidente de la República. Lo que se solicita es muy simple y quisiera reforzar este punto. Es simplemente entregar mayores atribuciones, mayores atribuciones a las autoridades regionales que en coordinación con las gobernaciones regionales, con las municipalidades, con todos los niveles organizacionales de la ciudadanía puedan aportar hacia la toma de decisiones que garanticen un mayor cuidado de la persona. Y el foco es precisamente eso, las personas. Los actores de la mesa social destacan que la región cuenta con el conocimiento científico y técnico, además del trabajo mancomunado con los diversos gremios productivos de la zona. La autonomía, dicen, debe ir de la mano de un aspecto esencial para el combate de la pandemia. La autonomía tiene que venir de la mano con el financiamiento, porque lo tenemos y como bien les comentaba, tenemos y estamos haciendo secuenciación genómica, pero obviamente el privado nos está dando ese apoyo y no llega de nivel central como se ha financiado a nivel de Santiago esta misma secuenciación. Recursos que muchas veces se hacen escasos y donde a pesar de la crisis laboral, los privados al menos en el Bío Bío siguen apoyando el trabajo científico. Eliminar el denominado centralismo para el colegio médico es fundamental, porque escuche bien lo siguiente. No descentralizar significa más muertos y estamos cansados de personas que se mueren. Todos los días se mueren personas en nuestra sala, el personal está reventado. ¿Ustedes creen que nos duele ver morir a una persona y saber que hay culpables de esto por no haber querido descentralizar la toma de decisiones? Las cifras han ido a la baja. Por ejemplo, este miércoles terminando junio, la cantidad de nuevos casos fue de 168, el número más bajo en siete meses. Ante este escenario se sostiene que las medidas no debieran esperar lo que se diga en Santiago. No puede ser que tengamos que esperar todos los días el punto de prensa del señor ministro, de la subsecretaria, a eso de la una de la tarde para saber si nuestras ciudades, si nuestras comunas van a estar en fase 2, si van a retroceder a fase 1, van a avanzar a fase 3. Tenemos un comercio que lo ha pasado extremadamente mal. Comercio y economía que son una de las áreas más golpeadas y que buscan reactivarse, pero sin la unión no sería posible terminar con la dependencia de la capital. Forma conjunta y unido, ¿verdad? Debemos exigir mayor autonomía. No basta con pedir, no basta con solicitar. Eso ya no funciona. Tenemos que ser coayudantes. El anhelo de la descentralización lleva varias décadas de lucha y hoy la quiere llevar adelante la mesa social COVID que dice contar con las herramientas para una estrategia propia, apoyada por el conocimiento de la realidad local, con una mirada fija, la mejor calidad de vida de las personas. Interesante petición justo en días donde se estudian cambios al plan Paso a Paso. Cambiamos de ámbito noticioso. El infante de Marina Leonardo Medina, acusado del atropello mortal de Manuel Rebolledo en Talcahuano en octubre del 2019, fue nuevamente formalizado, pero ahora por homicidio simple. En la audiencia se pidió un cambio de las medidas cautelares. Eso sí, esa solicitud fue rechazada. Fue el 21 de octubre de 2019 y en el contexto del estallido social cuando falleció Manuel Rebolledo Navarrete, el joven de 23 años atropellado en el sector gaete de Talcahuano por un camión militar manejado por el infante de Marina Leonardo Medina Acamaño. A poco más de 18 meses de lo sucedido, aún no finaliza el proceso judicial. Y es que ahora el imputado fue nuevamente formalizado. El juzgado de garantía de Talcahuano acogió la recalificación de los hechos, pasando de cuasi delito de homicidio a homicidio simple. Es medio inusual lo que pasó, porque se pidió directamente una formalización de cargo, siendo que la formalización ya se realizó. Lo que acontece regularmente es que durante el curso de la investigación de la Océana aparecen nuevos hechos y esos son reformalizados. En este caso se optó una modalidad que por lo menos nosotros con don Humberto no nos había tocado ver. Tras la reformalización se pidió cambiar las medidas cautelares del imputado a prisión preventiva o en su defecto, arresto domiciliario total. Incluso los padres de Manuel Rebolledo hace unas semanas esperaban que ese cambio se efectuara. Exigir la prisión preventiva, porque ya a la fecha que vamos él ya tenía que haber estado en prisión preventiva. Las imágenes que se ven, se ven, acredita que no fue un accidente como ellos dicen, fue un homicidio y hay que hacer la lucha para que él se vaya en prisión preventiva. Ahora pedirle a la fiscalía prisión preventiva. Sin embargo, el juzgado de garantía rechazó la solicitud de cambio a las medidas cautelares. Por tanto, el imputado se mantiene solo con arraigo nacional y firma periódica. Esto por su irreprochable conducta anterior. Pese a que el ente persecutor acusa una conducta dolosa de Medina Camaño, donde la reconstitución de escena sería clave, desde su defensa mantienen su postura frente a este caso señalándolo como un accidente. Los informes periciales finales han establecido algunos hechos que nos parecen importantes. Esto es que era imposible prever que la víctima se iba a acusar toda vez que él mismo determinó su trayectoria. Y eso no está en el dominio del representado que solo va conduciendo el camión y que incluso, conforme a los peritajes, toma la decisión de frenar 25 metros antes del accidente. En tanto, el próximo viernes 12 de julio, según informaron desde el Ministerio Público, está fijada la audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación, donde el juez de garantía podría acusar, desistir por falta de antecedentes o sobreseer la causa, temporal o definitivamente. Bueno, y vamos al ámbito de la educación, porque se acaba de anunciar esta jornada, en las últimas horas, una acusación constitucional contra el ministro de Educación de nuestro país, Raúl Figueroa. Acá se cruzan dos situaciones. El manejo de la autoridad de la pandemia, el retorno presencial polémico, aunque ha sido un retorno presencial mínimo de estudiantes a los colegios, y también de la escasez de recursos. Se habla de algunos establecimientos que están desfinanciados, que no recibieron lo que les correspondía, por ejemplo, el año anterior. Pero, evidentemente, lo último, lo más próximo, es la crítica constante de diversos sectores al manejo, a las declaraciones del ministro, también a la gestión del Ministerio de Educación en materia educativa en el marco de esta pandemia del coronavirus. Escuchemos parte de las declaraciones del diputado Gastón Saavedra, ya que fueron integrantes de la bancada del PS, del Partido Comunista y del Frente Amplio los que se sumaron a esta acusación constitucional, al menos en el anuncio. Hoy hemos presentado en la bancada del Partido Socialista la acusación constitucional contra el ministro de Educación de nuestro país. Esto está fundamentado en lo siguiente. El artículo 19 de la Constitución establece la obligatoriedad de quienes son autoridades de cuidar a todos los que son niños y niñas en su integridad física y emocional. Y esa responsabilidad es ineludible. Cuando el ministro toma decisiones de exigir el retorno a clases, sobre todo en los colegios públicos, que sabemos la precariedad de esto, los expone. Tanto es así que hoy día tenemos 110.000 niños y niñas contagiados con el virus. Pero junto con ello ya hay 81 niños y niñas muertos que han fallecido. La diputada también del Partido Comunes, Camila Rojas, explicó que impulsamos esta acusación porque existe un abandono evidente por parte del gobierno y del ministro de Educación. Se detecta una serie de situaciones que constituyen infracción al derecho a la educación de niñas y niños. De acuerdo a lo que han consignado medios como 24 Horas, la parlamentaria detalló que la falta de nueva regulación hizo que muchos establecimientos recibieran en 2020 menos recursos que en un año normal. Incluso tenemos casos de escuelas sin financiamiento. Parte de los cuestionamientos al ministro Figueroa ya se anunció contra él entonces una acusación constitucional. Volvemos con información de la pandemia porque para que las víctimas fatales del COVID no queden en el olvido, el municipio de Santa Juana inauguró hace algunos días un memorial justamente en recuerdo de aquellas personas que no soportaron el coronavirus, que perdieron la vida. Al menos 29 personas han muerto en la comuna de Santa Juana. Con más de 2.000 muertes por coronavirus en la región, existe un inmenso pesar a las víctimas. Más aún, cuando la vorágine de la pandemia los puede hacer quedar en el olvido, para evitar eso es que la municipalidad de Santa Juana levantó hace unos días un memorial en honor de los 29 fallecidos por COVID-19 que se registran en la comuna. La memoria es frágil y el tiempo pasa. Por eso, la iniciativa intenta evocar de manera física a quienes ya no están con sus seres queridos Además, familiares de las víctimas plantaron quillayas en memoria de los muertos. Para mí ha sido como muy emotivo esta ceremonia porque en el minuto que ella falleció, estuvimos en cuarentena, no pudimos acompañarla ni en su despedida en la iglesia, ni en su despedida en el cementerio. Entonces, por eso es como algo muy importante para mí en este minuto y para mi familia. Con evidente emoción, habitantes y familiares de las víctimas fatales de coronavirus que asistieron a la ceremonia, agradecieron el tener un punto donde a medida que pasan las generaciones, siempre quedará en la comuna el recuerdo de sus seres queridos que hoy no los acompañan. Para mí es muy importante porque fue como algo tan simbólico para nosotros, el poder estar algo, siquiera poder estar, tener algo donde decir, representa, ese arbolito representa a mi mamá. Sin la posibilidad de asistir a los funerales y con velorios restringidos por la autoridad sanitaria, la iniciativa se ha convertido en un gran descanso mental y psicológico para quienes perdieron a un ser querido producto del virus. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, un negocio Sven de la Universidad de Chile. Visítenos en Maipú, 854 Concepción. Emprende con nosotros. Si compartes su espíritu, tenemos un plan para ti. Nuevo plan emprendedor Mundo Pacífico. Una conexión de fibra óptica directo a tu negocio. Con velocidades de internet simétricas, desde 50 a 300 megas. Telefonía con 600 minutos a móviles y un contact center exclusivo. Contrata ahora llamando al 600-9100-200 y dale velocidad a tu negocio. Mundo Pacífico. 23 años aportando a la inclusión digital del país. Ciencia en TVU Noticias. Estamos de regreso para hablar de ciencias ligadas, en este caso, a la salud y a la importancia que tiene la donación de sangre. Nos acompaña Natalia Quiero, periodista del diario Concepción. Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Francisco, buenas noches. Gracias de nuevo por darme este espacio para hablar de ciencia. Te agradecemos a ti Natalia y al igual a todos los colegas del diario que nos acompañan a diario a revisar diversas temáticas. A ver, sabemos que estás reporteando, estás preparando material, has seguido este tema de la donación de sangre que, en medio de la pandemia, quizás no ocupa el primer lugar mediáticamente, pero sí es muy relevante. ¿Cuál es la situación de la donación de sangre en Chile y en el Bío Bío? Bueno, parto por contar que el 14 de junio se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. A raíz de eso, durante junio muchas veces se conmemora como el mes para promover la donación de sangre porque justamente como mencionas, obviamente, con todas las restricciones, con todos los temores y los mitos quizás que hay en torno a la sangre y al contagio de COVID hoy en día, obviamente la donación de sangre se ha visto un poco mermada. Sin embargo, a nivel local, han habido buenas noticias en el sentido de que, bueno, el Centro de Sangre de Concepción, que es el que abastece la macrored sur de medicina transfusional, que abarca desde Curicó hasta Victoria, tuvo una cifra récord de 14.000 donaciones de sangre durante 2020, mostrando en el fondo que acá como que hay harto ímpetu por la donación de sangre, lo que ha permitido mantener un stock estable de donantes de sangre y de componentes sanguíneos a nivel regional. A nivel regional se necesitan 260 dólares de sangre para mantener esta macrored con el stock necesario. Eso ha sido posible. Y solo para el hospital regional se necesitan cerca de 45 al día. Ahora, ¿de qué factores crees tú que depende el que en un año tengamos cifras muy positivas, en otros baje, en general? Bueno, según obviamente he reporteado y pude elaborar una nota hace unos días sobre esto y ahora voy a elaborar otra, tiene que ver justamente con las campañas, con la promoción que se hace en relación a la donación principalmente al turista de sangre, que es como el gran desafío que hay hoy en día. Perfecto. O sea, las campañas que en el caso de la donación de sangre, en el caso del VIH, en la pandemia, ¿tú crees que una buena campaña tiene resultados? Muchas veces parece que no las hubiera y son campañas que nacen de los propios centros, pero sin un apoyo gubernamental. Claro. Bueno, esto tiene que... El centro obviamente está al alero del Ministerio de Salud, pero obviamente ellos trabajan en promover la donación de sangre y promover una donación altruista. Esto quiere decir una donación voluntaria. Justamente, este es como el desafío, que el 100% del stock de sangre se mantenga con donantes altruistas, que son los donantes que van voluntariamente a donar sangre, no porque tienen una necesidad, no porque van de reposición, porque un familiar o un amigo hubo un accidente y tuvieron que conseguirse gente para reponer este stock de sangre que se ocupó, sino que son donantes que van por iniciativa propia y la idea es que estén fidelizados, o sea, que lo hagan regularmente. Y justamente en ese contexto y sabiendo que ese es el desafío, es que en la Universidad de Concepción, un equipo multidisciplinario de investigadores de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Sociales, justamente este mes van a empezar, o empezaron en el fondo un proyecto de investigación para determinar cuáles son los factores que motivan a los donantes altruistas a donar sangre. Perfecto, sí, hemos estado siguiendo esa noticia también, es un proyecto muy interesante y hay mucho entusiasmo en el equipo. ¿Quiénes participan básicamente en este proyecto? Bueno, participan investigadores de la Facultad de Medicina, particularmente de la carrera de tecnología médica, donde está la especialidad en banco de sangre y hematología, y también académicos de antropología, especializados en el área de estudios sociológicos y del componente social de la salud, porque en el fondo la donación altruista es un acto más social que biomédico, y ese es el enfoque en el fondo, que esto no es solamente algo que tiene que ver con algo médico, sino que hay una inspiración, hay un objetivo, un espíritu diferente al donar altruistamente sangre que si simplemente se requiriera un fármaco, porque hay un acto, un acto de bondad, a veces es un acto de una emergencia vital que un familiar mío necesita sangre, pero hay algo que trasciende a lo biomédico y obviamente todo eso es lo que quieren averiguar en este grupo que se llama Grupo Nidos, es un núcleo de investigación en donación de sangre, así se llaman, que tienen un Instagram, arroba Nidos UDEC, donde van a ir también publicando información, difundiendo, educando un poco en relación a la donación de sangre y los resultados que vayan obteniendo obviamente para comentarlo. Mira, tenemos la palabra de Eric Jara, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, profesor asociado acerca de este interesante proyecto. Escuchemos. La idea de esto es hacer una investigación desde el punto de vista cualitativo, abordar el tema desde las experiencias y las motivaciones de los donantes altruistas para llegar a comprender en profundidad el fenómeno. Este hecho tiene una por la real importancia, ya que en la actualidad ha existido una caída en la donación de sangre a nivel del mundo entero, dada la pandemia, y en la mayoría de los hospitales nos encontramos con un stock que es bastante crítico. Entonces, por eso también es el llamado en la ocasión para toda la comunidad para que se acerquen a los sitios de colecta de los hospitales o los sitios de colecta en la casa del donante de sangre para que acuden a hacer su donación. Ahí, Eric, confirma lo que se ha visto en el mundo, que ya tú nos comentabas también, Natalia, esta baja en la donación a nivel planetario. Así es. Bueno, hay una baja de donación a nivel planetario y un aumento también de la demanda de necesidad de componentes sanguíneos, porque esto es súper transversal, no es que solo sea una patología o una condición la que lo necesita. Accidentes, grandes quemados, pacientes oncológicos, o sea, una cirugía que salió mal. Muchas veces se puede necesitar transfusiones de sangre, nadie sabe cuándo la puede necesitar uno o un familiar, entonces hay que mantener el stock de manera permanente porque las emergencias llegan a cada rato, sobre todo en un hospital de alta complejidad como el Hospital Regional de Concepción. Hay muchos mitos, temores, infundados en torno a la donación de sangre, hay gente que tiene miedo quizás por desconocimiento, falta alguien que le explique, ¿qué crees tú que influyen en eso y que sean tan pocas personas cuando pudiesen ser más? Claro, yo creo que quizás los mitos tienen que ver más que nada con quizás los posibles riesgos que puede la gente asociar a donar sangre, como las agujas contaminadas, pero la verdad es que es súper seguro y eso hay que dejarlo súper claro, están todos los protocolos para que la donación de sangre y la transfusión de sangre sean súper seguros, se hace una entrevista médica antes de una donación a la persona que va a donar y posteriormente las personas que van a recibir la sangre están asegurados que esa sangre pasó por otro proceso de análisis, entonces es una sangre segura. ¿Por qué es tan importante la donación altruista? Bueno, la donación altruista es importante primero porque es un acto voluntario que la gente que lo hace, lo hace a conciencia, lo hace en calma y al hacerlo en calma los procesos también se hacen un poco más tranquilos y seguros para quien dona sangre, como posteriormente para quien va a recibir este vital tejido y cuando es una donación de reposición generalmente se hace como con la emergencia del momento, muchas veces con angustia porque sabemos que quizás es un familiar que lo necesita, entonces la idea es que la gente de manera altruista done porque eso es lo que permite mantener el stock permanentemente y no estar con una brecha y hoy en día existe una brecha justamente porque se ha limitado un poco la movilidad y está el miedo de que me voy a contagiar quizás de COVID, aparte de los miedos que existían antes y hay una mayor carga también de personas que eventualmente podrían necesitarla y sobre todo después cuando ya se recupere la total normalidad que van a venir muchas cirugías, van a venir muchas cosas que van a necesitar a necesitarse. Natalia, a ver, tenemos la página web que queremos revisar señor director, a ver, donasangreconcepcion.cl ahí está Natalia, brevemente si nos puedes comentar este sitio web sí, ahí estamos viendo la página, bueno, la mostramos también para complementar, ya, hay tres sitios de colecta de sangre en Concepción y la página web del centro es donasangreconcepcion.cl para que la gente pueda obtener información en torno a la donación altruista. ahí está Natalia, estábamos revisando la página que es una fuente de información muy importante es una fuente de información súper relevante porque, bueno, ahí están todos los contenidos relacionados con el centro de sangre de Concepción, los lugares, son tres lugares de colecta que hay a nivel local, uno en el hospital regional y dos casas del donante, está la información relacionada con los requisitos, que son igual requisitos bastante básicos y simples, en realidad lo principal es que tiene que ser alguien mayor de 18 años con un peso superior a 50 kilos y lo más importante es que tenga ganas de ayudar a dar vida en el fondo porque no existe otra forma de obtener sangre que no sea a través de la donación, no existe la capacidad científica y tecnológica de crear artificialmente la sangre. Hay que hacer conciencia en todo lo que respecta a la donación, ya cuando le toca a un cercano uno va y cuando le hablan de un caso que no es de su círculo personal, familiar, la gente lo piensa lamentablemente, pero en el vivo vivo se ha demostrado de que hay interés, hay campañas y se puede. Natalia Quiero, periodista del diario Concepción, te agradezco tu comentario esta noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya seguimos. No entiendo nada, ¿cómo le digo la profe? Quiero buen toma. ¿Te ayudó con tu tarea? Paren, paren, paren. No dejen trabajar, no dejen dormir. Ya niños, ¿vamos a jugar a la pieza? Me siento sola, extraño a mis amigas y a nadie le importo. ¿Estás bien? Aquí estoy, ¿ya? Los problemas no se resuelven cuando te los guardas. Oye, ayúdame. Necesito concentrarme. ¿Podemos hablar? Sí, claro, hija. Hablar es el primer paso. Cuidar tu salud mental es cuidar también la de tu familia. Busca consejos en hablemosdesaludmental.cl. Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Luego de 15 meses, el Teatro Universidad de Concepción vuelve a abrir sus puertas. Junto a la UDEC, la Fundación Víctor Jara y la Corcudec, te invitamos a un programa especial sobre este referente chileno. No te pierdas a través de las plataformas de TVU, Víctor, un canto inconcluso. Bienvenidos a la Comunidad del Concepción, el día jueves. Como la Laguna Grande de San Pedro para poder recorrer y disfrutar de la naturaleza acá en nuestra zona. Sí, sería ideal hacerlo sin mascarilla, no estando en cuarentena y lamentablemente no es así. Con cortina musical, Jaime, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, Connie, ¿cómo estás tú? Bien. Mi alumna estrella. Tengo un súper exclusivo. Ningún medio tiene la noticia, ni siquiera en redes sociales, porque esto sucedió anoche, la reunión. Un nuevo hallazgo de Monito del Monte, pero esta vez en Chiloé. Especial de series con Francisco Pino, periodista de Fisífalo. Y realmente encontré bastante buena, argumentalmente, te desafía. Sí. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros ya nos reencontramos mañana a las 14.30 horas. La Comunidad del Contenido, por las pantallas de TVU. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bio Bio. TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar TVU.cl y enterarte de las noticias de tu región. TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Este año está cargado de elecciones y se nos acerca la elección presidencial. Primero vienen las primarias del 18 de julio, pero acá en TVU Noticias hemos revisado cada vez que un candidato o precandidato lanza a su programa de gobierno algunas de sus ideas, de sus iniciativas. Es el caso hoy de Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista. Vamos a ver de inmediato algunas gráficas que son de su página web, eso sí, para pinchar algunas temáticas e ir revisando parte de lo que ella propone de manera muy colorida acá. Plan de recuperación económica y social. Estableceremos un plan urgente de recuperación para abordar la pandemia y la pospandemia, para recuperar la economía y los empleos perdidos, junto con atender las principales urgencias sociales, entre otras medidas. Contiene un agresivo plan de infraestructura y obras públicas para crear empleos. Plan de recuperación urgente del empleo de las mujeres y aumento de su participación laboral. Arriba decía transformación productiva verde y digital también. Plan de reactivación e innovación con base territorial. Apoyo a las cooperativas por su aporte a la creación de empleos. La reactivación del tejido social. Vamos a otra propuesta que tiene que ver con las pensiones. Reforma integral de pensiones con igualdad de género y sin discriminación. Todos y todas tendremos el mismo sistema de seguridad social que garantizará pensiones dignas. Mantendremos un pilar con los ahorros de los trabajadores. Estableceremos un pilar de seguridad social y una pensión básica universal garantizada de 225 mil pesos para el 90% más vulnerable de la población, independiente de sus años de cotización. Y a lo menos 330 mil pesos para una persona que haya cotizado 30 años o más. Por último, vamos a revisar qué propone en materia de salud con un sistema universal de salud. Con fuerte impulso a la atención primaria, digitalización, modernización, salud mental como prioridad de atención. Un plan único y universal de salud. Plan de vacunación universal COVID gratuito y garantizado. E impulso al desarrollo de la producción nacional de vacunas en asociación con las universidades. Impulsaremos además la liberalización de las vacunas. Es parte de lo que propone Paula Narváez en su programa de gobierno. Ahí la estamos viendo. Más detalles en www.paulapresidenta.cl Ahí está el informe, el programa completo para que usted pueda revisar qué propone en economía, en empleo, en educación, en salud. El resultado ahora de nuestra encuesta. La encuesta del Twitter de TVU Noticias el día de hoy decía lo siguiente. ¿Estarías de acuerdo con un toque de queda a nivel regional? Y dependiendo de las cifras del COVID por cada territorio, sí. Dice un 78,2%, no, un 21,8%. Ahí está, lideró la encuesta. La primera, alternativa. Vamos ahora al informe del tiempo para saber cómo va a estar el pronóstico para mañana y el resto de los días. La provincia de Concepción, nublado este jueves con una máxima de 13 grados, chubascos el viernes con una máxima de 12, nublado el sábado con una máxima también de 12. Los Ángeles, la provincia de Bío Bío, jueves nublado 12 la máxima, el viernes chubascos 11 de máxima, el sábado nubosidad parcial 11 grados la máxima. Nos queda la provincia de Arauco y su capital, en su capital, lebu. Jueves nublado 13 la máxima, chubascos el viernes 12 de máxima, también 12 la máxima, nublado el sábado. Música Esto es Noticias, mañana lo esperamos con más informaciones. Buenas noches. ¡Gracias!